Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a ver la guía, donde vamos a obtener protogemas ya como siempre la primera guía que va a venir de todos los eventos que van a venir en esta 2.6 como tal vamos a tener un nuevo evento que se llama Más Retratos del Mundo lo cual me parece interesante, he leído un poquito su mecánica que básicamente vamos a tomar fotografías si bien el daguerrotipo ha sido un elemento que es el que está aquí arribita mío ha sido un elemento que es de la 1.2 o 3 ha venido usándose en varias situaciones para tomarle fotos plantas, para tomarle fotos a diferentes cosas, para ver fantasmas, para ver esto, para ver lo otro ahora nos van a dar la opción de volvernos un poquito de fotógrafos si bien no nos van a dar la libertad del 100% de usar para tomar cualquier cosa que queramos si que nos van a pedir que hagamos como una especie de fotografía como lo hicimos allá por el evento de Inazuma cuando íbamos a la isla esta eléctrica que en la parte de arriba está el boss de electricidad no recuerdo su nombre así que les pido una disculpa por esa parte pero básicamente lo mismo recuerdo que había una misión en la cual tú tomabas fotos de básicamente en las estructuras antiguas de la civilización que estuvo en esa isla y pues bueno te iban dando protogemas por hacer eso pues básicamente es más o menos lo mismo nos van a dar una guía para cómo hacer este evento y pues bueno vamos a hablar de ella y les voy a explicar un poquito de cómo vamos a resolver el evento pero antes de eso hola chicos como están bienvenidos al canal del pájaro bueno les cuento que desde ayer cambié al sucio dragón ya su pilar no le funciona así que me fue con el blanco así que dragón cochino aquí te dejo una evidencia te chapulineamos sucio adiós bien chicos después de haber visto esa esa pequeña comercial de moda sangre cuando eres guapo ni modo vale se te muere el pilar bien en fin chicos jajaja retratos del mundo modo de juego vale esto es lo que vamos a ver el día de hoy de un segundo que esta madre se movió bien continuó con bien continuó con la explicación del evento bueno básicamente chicos el evento lo más importante él y realmente es rápido el evento no es mucho lo que voy a hablar como podemos ver vamos a obtener protogemas libros y mora no es la gran cosa que podamos obtener de ellos vale si va que va a tener relevancia para el pase batalla esto es importante o sea que hay que participar en el evento para conseguir que el pase de batalla se llene lo más rápido posible igual sin esto se va a llenar pero pues bueno experiencia extra con la cual podemos llegar a los 10 mil puntos de la semana con lo cual está bastante bien la duración del evento o los requisitos de este van a ser que va a iniciar desde el día 1 de abril es decir mañana a las 4 de la mañana esto es de nuevo porque normalmente empieza a las 10 de la mañana hora México al cambio del servidor norteamericano pues obviamente va a cambiar lo que es el evento o sea hoy estoy grabando esto a las 2 de la tarde aproximadamente con lo cual a las 4 de la mañana después de mañana pues obviamente el viernes va a estar cambiando ya vamos a tener disponible la misión o el evento los requisitos para poder participar aquí los tenemos es haber alcanzado el nivel 30 o superior haber completado la misión el plan de vivir y toque esto es básicamente la misión principal del juego solamente es que seguir la misión principal de ahí viene la dios inmutable la utopía eterna y haber completado la misión de mundo nos tomamos una foto esto supongo que es con raiden no recuerdo exactamente dónde es pero bueno va a ver como siempre ahora en actualización 2.6 hay un botoncito en el cual te dice cuando tú quieres llegar a una misión en específico o algo te dice que emisiones tienes que realizar primero y obviamente le das clic te las activa y posteriormente procedes a hacerlas para llegar a este tiempo como seré esta mecánica nueva porque precisamente me pasó a la hora de que quise por ejemplo a sacar uno de los últimos eventos como era el de las tazas ese que servía en las tazas vino en el cual encontramos a mi bella hermosa eula tomada hasta las jarras pues bueno me dijo cuáles misiones tenía que hacer y posteriormente pues bueno terminé la misión y pude entrar a lo que era el evento bien cómo se juega este evento bueno el evento se va a jugar de manera súper sencilla y fácil vamos a hablar con asagiri en la ciudad de no suma obviamente como todos los eventos va a aparecer una misión con la cual vamos a dar clic y nos va a llevar hasta el personaje así que por esa parte no se preocupen tras completar la misión de introducción retratos del mundo podrás ver los encargos fotográficos de asagiri van a salir dos por día con lo cual pues bueno durante siete días vamos a tener aproximadamente que tomar 14 fotitos pueden dejarlo desde el principio de hacerlo de dos en dos o pueden dejarlo un día antes de que termine el evento con lo cual pues bueno va a terminar el día 11 con lo cual podemos dejarlo bastante tiempo para que corra vale hay que seguir las instrucciones de asagiri que básicamente nos va a señalar a dónde tenemos que ir va a aparecer un icono con forma de daguerro tipo que es donde tenemos que tomar la foto con lo cual está bastante bien marcado para que no nos perdamos nos vamos a acercar a ello aparecer el pilarcito como podemos ver de luz dorada como siempre obviamente vamos a equiparnos la cámara fotográfica y nos va a pedir ciertos requisitos para que nosotros podamos tomar esa foto y sea válida vale aquí como pueden ver bien en inglés no se preocupen aquí en la parte de abajo te dice sigue los siguientes requisitos por ejemplo si el de agarrotipo te pide cubrir tres puntos de captura pues bueno tienen que verse tres puntos de captura que el personaje tiene que estar cerca de dedicar al de agarrotipo pues obviamente que se vea de frente el personaje que el personaje usa una habilidad elemental de cualquier tipo o en una pose o supongo que algo que tenga que hacer el personaje pues bueno lo haces y ya te la va a contar el personaje recuerden utilizar el de agarrotipo para cualquier momento y que se cumplan los requisitos sino pues no se las va a contar como tal una misión una vez que haya logrado captura pues bueno podrás tomar podrás ir a la interfaz del evento está ya sabemos que son las interfaces le explica al botoncito el espiral y ya bueno te manda al evento y te dice qué cosas lo que tienes que hacer y pues bueno una vez que finalice el encargo pues puedes seguir visitando los puntos de captura mientras dure el evento y utilizar el de agarrotipo para capturar imágenes favoritas se puede seguir capturando como quieras no es necesario ya los puntos eso pero bueno ahí te dice que pues bueno está las recompensas del evento no hay que darle más vuelta a esto las recompensas pues como ya dije son protogemas libros y mora no son las recompensas más top 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 pero pues sí que ayudan a de ser unas 480 protogemas como mínimo así que está bastante bien como ésta tenemos por aquí pues esa fotita y que tomaron donde está el gilichur mayor echándose para adelante el gilichur mediano básicamente el samatur creo que se ha ido de esa imagen por ahí se ha colado y pues bueno vamos a concluir el evento la verdad que el evento está bastante flojito no considero que sea un evento bastante llamativo si bien parece un evento fácil como muchos de ellos para apoyar a aquellos que quieren conseguir protogemas y no saben o no tienen tantos personajes para matar monstruos como lo puedan ser el club de la pelea u otros eventos similares pues bueno está bien para ayudar a aquellos que necesitan protogemas y quieren conseguir personas así que bueno chicos desde aquí yo les digo muchísimas gracias por ver este vídeo espero les haya servido yo me despido son solamente cinco minutos por lo cual no voy a hacerle como tal una una dentro sí que lo voy a poner una línea de tiempo pero bueno ahí está muchas gracias por habernos visto nuevamente vídeo espero les haya gustado espero les haya servido y nos veníamos hasta la próxima como siempre ya saben que esta información de sacada de joyolab muchísimas gracias a las personas que se dedican a hacer esta información para que yo se las pueda transmitir y muchas gracias a ti por salvar a la princesa echarle muchas ganas suscribirte comentar y compartir si realmente te ha gustado el contenido nos vemos hasta la próxima bye y y y Gracias por ver el video.